Hola mi gente hermosa, chula, preciosa, yo soy Isa, su servidora. En este podcast van a encontrar lo que callamos los millennials, temas variados que inspiren un cambio positivo en las personas y que por ende, mejoremos como sociedad. Espero que el episodio de hoy le sume algo bueno a su vida. ¡Hola, hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy les vamos a platicar, bueno, primero que nada aquí está una amiga muy bonita por dentro y por fuera que se llama Alejandra. Alejandra, saluda. Hola. Es que no quiere hablar ella porque dice que su voz es muy dormilona. O sea que si sienten que se están durmiendo, ella les va a aplaudir así para que se despierten. Pero no, en serio, tiene una voz tan tranquila que yo creo que la que va a terminar dormida aquí soy yo. Pero no. El día de hoy les traemos un tema que, híjole, no, no, no. Esto, para aclararles, esto es basado en experiencias. No somos psicólogas, no somos doctoras, no somos absolutamente nada. No somos expertas. No somos expertas, pero sí hemos escuchado y analizado, leído, nos hemos informado acerca de este tema para podérselos ofrecer a ustedes y que a ustedes les sirva y les sume a su vida. Vamos a hablar acerca del amor, acerca de las relaciones, que es un tema que pues todos pasamos, pasamos por rupturas, pasamos por enamoramiento, por etcétera, etcétera. Entonces, Ale hizo un, como una encuesta en donde le preguntaba a personas para ti qué es el amor. Y yo quiero que tú te pongas a pensar en este momento qué es el amor. Te voy a dar como cinco segundos para que lo analices, lo que sea que se te venga a la mente y lo escribas. Ahora sí. Ale nos va a leer lo que las personas le dijeron. Ok. Bueno, le pregunté a amigos, a personas solteras, a personas que estaban probablemente en relaciones críticas, a personas casadas con un matrimonio hermoso de 45 años, como mis abuelitos, por ejemplo, o como mi jefe. Sí, lo mejor es que ellos dicen, llevo 45 años y todavía nos hablamos. Súper lindos. Pero bueno, entonces es como lo que ellos me dijeron que pensaban del amor. Obviamente no voy a decir quién es quién, yo me imagino que ustedes lo van a asumir. Dice, pienso que el amor es el motor del alma. Es la dopamina que necesitamos todos los días, que es capaz de sanar, cambiar y hacer feliz. Que es privado y personalizado. Es abrupto, pero sincero. Es una decisión que se toma momento a momento y requiere paciencia, constancia y entendimiento. Eso es súper cierto. Paciencia y entendimiento. Y constancia. Constancia también. Muchas veces podemos ser pacientes y tenemos entendimiento, pero no todos somos constantes. O sea, no todos queremos amarnos cada día. No todos damos eso por entregar amor y dar amor. Y recibir, perdón, entregar y dar. Entregar y recibir amor. Entonces, voy a leer otro que me dijeron. Este, de hecho, te voy a poner a ti a que tú lo leas. A ver. Que fue el que más me sorprendió. De hecho, se lo había mostrado a Isa y quedamos como, wow. Sí, cuando Alejandra me dijo de que, oye, esta persona me contestó esto. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, neta, cuando escuchen esto, también van a hacer cara como que, what? Toda mi vida fue un engaño, literal. Esta persona dice, dice, para mí, esto es de que, ay, es que como está en inglés, tengo que traducirlo. Oye, por eso me pusiste, ¿verdad? Para mí el amor no es incondicional. Ajá. Que para él, el amor no es incondicional. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, lo que él me decía es de que, él no sabía que era el amor, porque él creía que era de diferentes formas, con diferentes personas, como se expresaba el amor. Pero que lo que sí estaba seguro es que el amor no era incondicional, como todo el mundo decía. Entonces, yo le pregunté, ¿pero cómo así que no es incondicional? Y él me dice. Sí, porque uno dice que, o sea, mi amor por ti es incondicional, de que daría la vida por ti, que esto, que lo otro. O sea, te amo como seas, te amo donde estés, te amo. Entonces, luego él me dice, porque prácticamente cuando, por ejemplo, tú quieres a alguien y terminas con esa persona, tú creías que lo amabas tanto, pero te das cuenta que puedes, you can't get over it. Sí, o sea, puedes seguir adelante. Exacto, puedes seguir adelante. Y te das cuenta que el amor no era incondicional, porque a pesar de lo que te hizo, o a pesar de las circunstancias, o a pesar de lo que pasó, se dejaron de amar. O sea, se te acabó ese amor, tienes recuerdos probablemente lindos, pero no sigue siendo ese amor tan incondicional. Le tienes afecto, cariño, más no el mismo amor que, pues, que estabas, que sentías cuando estabas en la relación. Entonces, el amor no es incondicional. Es lo que él dice. Y también me decía que... En pareja, porque ¿qué tal de familia? Eso fue un ejemplo que él me dijo, que en familia, cuando tú amas a alguien, amas a tu mamá, digamos, profundamente, y pasa la desgracia de que se te adelantó, se fue y, pues, murió. Entonces, en ese momento tú la sigues amando, pero me dice que no... Él prácticamente explicaba como que esta de amor, esa como llama que sentimos por dentro, no es la misma cuando vives con una persona y compartes todo el tiempo con ellos, a cuando ellos se van, ya sea porque mueren, o porque se termina una relación de pareja, o porque se van de ciudad, o lo que sea. No es lo mismo porque no estás alimentando el amor cada día. Exacto. Sí, es muy diferente. Es como, por ejemplo, cuando, o sea, tu mamá te... No sé, que por un otro motivo te dice algo que a ti no te pareció, que no te gustó y se enojaron, como quiera te va a amar, incondicionalmente. O sea, seas rebelde y te escapes de tu casa, ella siempre te va a recibir. Entonces, sí creo que... O sea, es muy distinto el amor incondicional de un padre y es un tema bastante extenso porque sí... O sea, qué bueno que lo estás separando así de relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones pueden ser tanto relaciones de pareja, que creo que es el que vamos a hablar más que todo hoy, luego relaciones como amigos, porque también llegamos a amar amigos, relaciones, pues, familiares, que siento que es el amor más puro, pero es increíble cómo tú amas a tus papás y luego cómo puedes llegar a amar a tu esposa al punto también tan extremo que formas la familia con ella, ¿sí me entiendes? Entonces, es como... Este tema, pues, lo vamos a intentar simplemente por relaciones de pareja. Hay que simplificarlo para no extendernos tanto. Pero creo que esto de las relaciones de pareja, o sea, el mundo se mueve gracias al amor, la verdad. O sea, tu mood, tu... ¿Cómo se dice? Tu... Esencia. Tu mood. O sea, tu... Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Vos siendo significado? Súper bilingüe. No, no, no. Ay, ¿cómo se dice mood? No, es que no es como actitud, es como tu... La manera en la que te sientes en ese momento. Tu forma de... Puede cambiar con un mensaje de texto de buenos días, bonita, a un mensaje de texto de que tenemos que hablar. Me explico, o sea, el amor es lo que te mueve, es lo que mueve el mundo, es lo que, lo que... En verdad es que el amor para mí es todo. O sea, sin amor una persona es amargada, solitaria, híjole, no me imaginaría. Es lo que te conté que decía en la Biblia, que decía que el que ama tiene a Dios en sí, porque Dios es amor. Así es. Y literalmente es todo. O sea... Es todo. Así es. Neta, neta sí es cierto eso. De hecho, otra de las cosas que me dijeron, que probablemente muchos las han escuchado, es que... Bueno, no iba a decir quiénes eran, pero bueno, voy a decir mis abuelitos, que llevan 45 años de casados. Me dijeron que ellos de verdad creen lo que dice la Biblia, que dice, El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Wow. Eso es increíble. Entonces, otras personas me mandaron notas de voz, entonces las voy a poner. Hay una chava que dijo algo muy cierto de lo que para ella es el amor. Es una amiga de Alejandra. Y es psicóloga también. Y es psicóloga. Y wow, o sea, escuchen esto. Les vamos a poner el audio. Entonces, ya sabiendo eso, pues establece. Uy, monis, pues hay varias cosas que a mí me parecen básicas y fundamentales. Primero, el respeto. O sea, que se establezcan parámetros. Hay cosas que tú... O sea, y eso, bueno, se establece incluso antes de casarse, ¿no? Uno cuando está conociendo a una persona y cuando uno decide qué va a hacer su esposo o su esposa, es porque uno sabe cuáles son las virtudes y los defectos. Y sabe que los defectos de esa persona no me vulneran a mí. Entonces, ya sabiendo eso, pues establecen como límites qué cosas son para mí muy relevantes y qué no pasaría, qué no toleraría. Entonces, como ese compromiso, la lealtad, el ser amigos, ser muy, muy amigos, el que le cuida la espalda al otro. Por más que el otro cometa errores, pues yo le guardo la espalda, yo lo respaldo y yo me enfrento al mundo por esa persona. Pues son tantas cosas, pero a mí me parece fundamental eso. Eso del respeto y eso del respaldo, de ser amigos, de reírse, de no perder, digamos, como el canto, como... Sí, como el querer estar bonita para él, los detalles. Ok. Y también dijo algo muy cierto. Dijo que... Para ella también cree que pasión y ternura es algo súper importante. La pasión ya sea como el deseo sexual que se tiene y la ternura, pues, con los detalles de... Ya sea con consentirlos o... Actos de servicio. Actos de servicio, cosas así. Pero ella dice... De hecho, me mandó una nota o así para que la escuchen también. Te lo dije mal. Los componentes del amor es pasión y ternura. O sea, ese deseo sexual, pero el deseo sexual solo no genera amor. O la ternura sola no genera amor tampoco. Tienen que estar unidos. Pasión y la ternura. Así es. Porque, ¿qué pasa cuando... Cuando una persona solamente te busca por lo físico? O sea, y tú estás en... Es lo que sucede mucho en las parejas, de que se enamoran... La mujer se enamora, pero el hombre solamente quiere tener relaciones sexuales con ella. Y la mujer es la que sale lastimada ahí. ¿Por qué? Porque la pasión... O al revés, exacto. O solamente quieren ternura, actos de servicio, pero no quieren tener relaciones con esa persona. Entonces, tiene que haber un balance en esas dos. El amor tiene que ser con pasión y con ternura, básicamente. Esta Alejandra estaba leyendo un libro. Bueno, no sé si quieras agregar una cosa acerca de lo de pasión y ternura. No, pues, básicamente, buscando el significado de ternura, dice que es un amor o un cariño puro y gratuito por dulzura de... No puede leer, no puede leer ahorita. Lo bueno es que se despierta. ¿Para qué se despierta? Era un llamado. A ver si se estaban pendientes. Pero bueno. Debilidad o delicadeza hacia alguien. Entonces, bueno, eso... Hablando de lo que ella nos dijo y lo que todos nos dijeron, que fueron bastantes aportes muy, muy buenos para esto. Como les dijimos, no somos expertas. De hecho, hemos pasado por relaciones malas. Hemos estado... De distancia. En situaciones que no sabemos ni qué hacer. Entonces, esto es simplemente como compartir ideas entre todos, dejarnos saber. Y, pues, nos pusimos a leer y nos documentamos. Y hay un libro que me llamó mucho la atención. El autor es Joan Garriga. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero... Joan, si estás escuchando esto... Ya. Pronto, después. Pues, espero que en próximos episodios sí lo suscuche. Se llama ¿Cómo construir un buen amor? Les recomiendo ese libro. O sea, lo leí y siento que me sirvió bastante en muchas cosas. Porque él dice, no es lo mismo amar a amar bien. No es lo mismo amor a un buen amor. Entonces, él dice que muchas personas siempre les... O sea, tienen amor, pero lo que les falta es... Darlo bien, ¿no? La buena gestión del amor. Exacto. Darlo de una forma correcta. Él decía cinco pasos importantes que creo que todas estas personas lo mencionaron de una forma, excepto el de incondicional. Lo mencionaron de cierta forma que es que el amor sea fácil. ¿Tú qué opinas de eso, Isa? Que el amor sea fácil. Simple. Yo siempre les he dicho a todas las personas que busquen simplicidad en su vida. Entre más simples las cosas, mejor. Porque si te pones a... Ay, no sé. O sea, es que acostumbras a las personas... No sé, si das demasiados detalles, los vas a acostumbrar. Pero ¿qué pasa el día en que no puedas dar un detalle? O sea, neta, entre más simple el amor sea, más bonito es, digo yo. Sí, es cierto. Y básicamente lo que ellos... Él decía era que al hacer fácil es que uno más uno suma dos. O sea, que si tú vas a una dirección, que si tú tienes un cierto pensamiento, no tiene que ser el mismo, pero que no es como tedioso. No es como que ese... No es como que, ay, por eso lo voy a terminar. Exacto. Entonces dice también, el otro que decía era que sean compatibles, que yo siento que es... No, eso es esencial. O sea, sí, súper esencial. Pero algo que mencionaba el autor que me sorprendió bastante es que a veces uno confunde compatibilidad con igualdad de carencias. ¿Cómo es eso? Es decir, que él explicaba que era la forma en cómo tú creías que eras igual a otra persona porque probablemente los dos habían vivido los mismos problemas. Es decir, digamos que su familia, su papá lo abandonó y a ella también. Entonces como que ese tipo de carencias los unían. Y eso es lo malo que yo creo que nos lleva a un punto que vamos a tocar más adelante, creo, que es el sentirse completo. ¿Cómo creyendo que esa persona te va a complementar se dan cuenta que los dos están tan vacíos que ninguno de los dos llena ese vacío? ¿Sí me entiendes? No tienen ese compañerismo de... O sea, si no son compañeros, que es otro punto que él toca. Hay una frase que dijo un chavo en Instagram, se llama Rorro Chávez, algunos de ustedes lo siguen. Y esta frase me encanta, la estoy utilizando últimamente y se la compartí a Alejandra, que dice, ama cuando estés listo, no cuando estés solo. Madre, es neta, a mí me... Fue como una pedrada, así de que... O sea, voy a amar cuando esté llena completamente, cuando esté satisfecha con quien soy yo, profesionalmente, mentalmente, físicamente, para yo poder compartir eso con la otra persona. Obviamente no quiero caer en los brazos equivocados por un momento de soledad también. O sea, quiero amar bien a una persona, no nada más de que andar rompiendo corazones, de que es que no, perdón, es que no estaba lista, no. Quiero trabajar en mí, eso es el amor propio, aquí viene el amor propio, o sea, poquito, de que trabajar en mí para yo poder compartir con alguien más, porque no existe eso de la mitad, o sea, de que media naranja y nada de eso. Somos completos y es como dijo Alejandra, que uno más uno suman dos, no de qué punto, de que 50 y 50 suman, no, 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 suman 100, o sea, no, tiene que ser, 50 y 50 suman 100. Bueno, sí, ay, perdón, 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 bueno, prosigamos, no, mi amiga es súper payasa, perdón, discúlpenla, bueno, para no hacer la cosa tan seria, un poquito de chistes, los que se queden al último van a escuchar un chiste que les tiene Alejandra, ay, claro, la payasa. Oye, pero a ver, ¿cuál es el otro punto que dicen? No, lo que yo decía es que, por ejemplo, a veces sentimos que hay compatibilidad con alguien, porque, por ejemplo, los dos somos incomprendidos, ay, sí, yo también soy, nadie me comprende, qué triste, entonces me uno con esa persona que también es incomprendida, incomprendida, y luego, y si no, pues inventamos esa palabra, sí, ahí existe, anótenla, o digamos que tienen, o sea, que tienen las mismas carencias, o sea, les falta lo mismo, entonces tú crees que, porque les falta lo mismo, son iguales y son compatibles, pero en realidad no, te estás metiendo en un lugar donde vas a tener problemas, porque tú no sabes cómo llenar eso, o sea, no lo has llenado para ti, porque lo vas a llenar para otra persona, exacto, ese autor, de verdad, les súper recomiendo ese libro, o sea, y por pensar así, ¿crees que se queden estancados? y ahí es donde se generan los apegos, ah, ok, o sea, de verdad, les estoy tocando así como basecitas, pero de verdad, les súper recomiendo, qué interesante ese punto, en verdad, o sea, analizan sus relaciones, y cuando conocen a personas, si en verdad son compatibles, de que, ay, a los dos nos gusta la comida mexicana, o sea, no es lo mismo decir que nos encanta la comida mexicana, a decir de que, sí, es que nuestros papás son divorciados, y pues crecimos en una familia de que separada, no es lo mismo, exacto, es totalmente diferente, y de hecho él dice también que muchas cosas, nosotros traemos la, como que somos circuitos, que nos programamos, y cuando nosotros nos programamos de cierta forma de nuestra niñez, lo traemos con nuestra relación también, entonces ahí va lo mismo, tienes que completarte, tienes que llenarte tú, tienes que sentirte bien tú contigo mismo, llenar tus vacíos tú solo, conocerte, y luego a partir de eso, puedes ir a llenar otros, a llenar otros, que, o sea, bueno, otro punto que tocaba él, es que sean compañeros, decía, pues, prácticamente ser testigos de nuestras fragilidades y fortalezas, es apoyarnos en todos los momentos débiles, apoyarnos en todos los momentos, los mejores momentos, y saber entendernos, saber que, la empatía, yo siempre le recalcaba a mis, a bueno, las, mis relaciones, es que es empático, y es empático, y por qué esto, que lo otro, o sea, no es, no te estoy pidiendo que cambies, te estoy pidiendo que sientas un poquito de empatía, o sea, como que te pongas en mi lugar, y es ahí cuando vas a comprender lo que estoy sintiendo, y eso es cierto, es muy importante, que las personas empiecen, o sea, que vuelvan a ser empáticas, porque siento que ya las personas son muy, o sea, nos hemos vuelto unas personas que solamente pensamos en nosotros, y es bueno ser un poquito egoístas, o sea, que, buscar primero nuestra felicidad, pero hasta un nivel, o sea, pero tú crees que es egoísta pensar en ti primero, eh, no, pero hay personas que se vuelven muy egocéntricas, yo creo que ese es el problema, que a veces confundimos egocentrismo con, con, con el amar propio, exactamente, entonces, otro punto era la confianza, que él decía, me dio risa porque, cuando leí él decía, todo el mundo cree que la confianza es obvia, y en realidad sí, tú dices, ah, es súper obvio, obviamente tengo que confiar en él, pero lo que pasa es, que es confianza, está demasiado amplia el, el concepto de confianza, porque a esta confianza que él se refiere, es a cumplir los compromisos que hiciste, o sea, yo confío, que te entrego mi amor, y que, y que tú cumples los compromisos que me hiciste, ya sea, si están casados en el altar, o ya sea como, como noviazgos, que de hecho, vi, perdón, mi amiga nos decía, iba a decirse el nombre, claro, mi amiga nos decía que, que para ella es muy importante, que uno, uno fija ciertos parámetros, o ciertos límites, que uno dice, oh, yo estoy dispuesto a tolerar esto, yo sé que él está así, que él tiene, por ejemplo, esto de que le gusta salir mucho, pero yo sé que no me gusta eso, pero lo estoy, estoy dispuesta a tolerarla, porque lo amo, o sea, si aceptar, como que aceptaste el límite, aceptaste el parámetro, hiciste el acuerdo, de que sí vas a llevarlo, de esa forma, y creo que para una buena relación también, Ale, hay que tener buen, o sea, como hacer acuerdos, no es restricciones, no es reglamentos, sino llámalo acuerdos, decir de que, la neta, o sea, a mí no me gusta, no me gusta salir a los antros, pero pues, es que no sé cómo explicarlo, o sea, hay que, sí, hacer acuerdos, básicamente que, respétame en esta cosa, porque a mí no me gusta, o sea, ¿sabes qué? yo te entiendo, ¿sabes que yo en eso sí, no estoy muy de acuerdo contigo? Ay, estoy en el desacuerdo, me dolió el corazón, estoy en el, ¿por qué no? Porque yo siento que, amigos, espérenos, nos vamos a ahorrar del chonga, digamos, yo siento que, cuando tú, ahí es donde iría lo que ir completo, por ejemplo, el, de estar completo, por ejemplo, el ejemplo que, por ejemplo, el ejemplo, que tú usaste de, de que, por ejemplo, a mí no me gusta ir a antros, y, te pido que me respetes, o sea, ¿tú pensarías que esa persona no vaya? No, 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 para nada, es como que, un acuerdo, sería, ok, un acuerdo sería así, no hablemos en todo el día, pero sí ocupo que me hables en la mañana y en la noche, nada más, ese es un acuerdo, no es que quiera cambiar a la persona, porque, acuérdense que, cuando empiezas a cambiar a tu pareja, empiezas, o sea, estás cambiándote a ti misma, básicamente, o sea, no puedes cambiar a alguien, la gente no cambia, evoluciona mediante sus, sus aprendizajes, sus relaciones, etcétera, pero jamás cambia, y aparte que todos somos un mundo completamente diferente, o sea, jamás puedo exigir yo que mi proceso sea igual que el tuyo, o el, que el proceso, o la forma en como yo tomo las cosas, sea igual que el de mi pareja, o sea, definitivamente no, tiene que haber diferencias siempre, mi mamá me decía, Dios te hizo y rompió el molde, o sea, no hay nadie como tú, se pueden parecer en ciertas cosas, pero que sea igualito a ti, no, no hay nadie, Dios te hizo y rompió el molde, y eso me recuerda cuando empiezan a comparar a las parejas, oh, híjole, no, a mí me ha tocado que, que en mis relaciones pasadas me comparen, que me digan de que no, es que esto, que el otro, que tiene igual que tú, pero, pero le hace falta esto, y yo que no, a ver, yo soy única, yo fui mala y hice eso, y tú hiciste eso, claro, sí, y sabes que también es malo, empezar a comparar, y no darte la oportunidad de conocer a alguien más, por estar comparándolo con tu ex novio, o con tu ex novia, o sea, estás diciendo que, es que no le llega, es que como no tiene el cabello rizadito, o sea, no puedo, me explico, o sea, no puedes comparar a las personas, o porque en esta situación, él se hubiera comportado así, que era el error que yo cometía, o sea, no cerré ciclos bien, si me entiendes, pensé que cerraba, pero a la final tendría, estaba buscando el ideal para mí, o sea, como lo quiero organizar primero, antes de decirlo, estaba buscando la persona, buscando todo lo bueno, o sea, la persona perfecta, cuando en realidad no somos perfectos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer, es como tolerarnos, como amarnos con ciertos defectos, pero lo que no me vulnere a mí, lo que decía ella, o sea, lo que no nos va a pasar, o sea, yo puedo aceptar esto, yo sé que eres diferente en esto, lo acepto, mientras no me lastime, no me haga daño, así es, entonces, y porque imagínate que tenga el defecto de ser, celoso y agresivo, y te golpee, pues ahí sí, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que sí tenemos que tolerar, y ciertas que, pues sabemos que no, o sea, por ejemplo, el ejemplo ese de, por ejemplo el ejemplo, es que es una redundancia que se come, es una redundancia, perdón, por ejemplo, el ejemplo, que vaya la redundancia, del que a mi pareja le guste la comida mexicana, y a mí no, yo lo voy a tolerar, porque a él le gusta, y pues, es algo pues sencillo, no son gustos, o sea, son de que a mí me gusta la cumbia, pero a él le gusta el rock, o sea, va a tener que tolerar que a mí me guste, exacto, y tampoco es obligarlo a que, a tienes que quererlo, porque a mí me lo quiero, pero si es la empatía, ahí está la empatía, exactamente, es donde entra, por eso es muy importante en las relaciones, tener empatía, otro punto que el autor tocaba, Joan Garriga, si no se acuerdan, es desear la felicidad del otro, decía que es algo tan natural que te salga, y de hecho, en uno, me acuerdo que una amiga, una vez estaba contando que, algo le había pasado, como que había salido un antro, algo así, ahí su novio, no sé, se cayó, digamos, es un ejemplo que estoy usando, y él en vez de, no, mi amor, viene hecho por salir, o sea, no son cosas que uno debería hacer cuando ama a una persona, uno siempre que desea su felicidad, no importa qué, o sea, como, a ver, espérate, no te entendí, a ver, otra vez, estaba la amiga, es un ejemplo que traté de usar para decir, cómo no, cómo no, o sea, por ejemplo, ella salió, otra vez, ella salió al antro, y él no quería que ella saliera, ok, entonces ella iba con sus tacones, se cae, y se rompe el tobillo, hagámoslo extremo, entonces, él, en vez de decir, pobrecita, yo no sé qué, él dice, ah, bien hecho, por salir sin mí, o sea, no deseó, no deseó como la felicidad, ante cualquier cosa de ella, es un ejemplo vano, pero es más o menos, lo hago simple para que sea entendible, me encanta ese ejemplo, de hecho, justo lo que acabas de decir, me lo platicó una amiga, hace poquito, que, ella tuvo un novio hace tantos años, pero cortaron por la distancia, entonces, todavía siguen frecuentándose en WhatsApp, etcétera, y él le dice, la neta, es que estoy súper feliz, estoy en el punto de mi vida, en donde estoy demasiado feliz, en donde siento que, me podría ir a vivir contigo, hacer una vida contigo, casarme contigo, pero quiero tu felicidad, o sea, estoy demasiado feliz conmigo, que si tú encuentras a alguien que te haga feliz, yo voy a ser feliz, imagínate llegar a ese punto, o sea, de que donde estés muy feliz, que le desees felicidad, a la persona que amas, porque muchas veces nos pasa, que le deseamos hasta lo peor, de que, ay, ojalá y que él se rompa la pata, ojalá y que esto que el otro, no, no, y que la que encuentre, o el que encuentre, no sea como yo, y uno a veces termina una relación, es de que, nunca vas a encontrar a alguien como yo, y de que te odio, te odio, ajá, y son cosas que uno no dice, entonces nunca lo amaste, si le estás deseando el mal, es porque en realidad no lo amaste, tú quieres, para las personas que amas, quieres el bien, el bien, bendiciones, quieres lo mejor para ellos, obviamente lo mejor para ellos, somos nosotros, como la canción, pero no, o sea, siempre tenemos que ver, ver el bien, haz el bien, tú siempre siembra el bien, como les digo, siembren el bien, siembren amor, así se va, haz el bien sin mirar a quien, y sin mirar a quien, porque todo ese fruto, esa cosecha, tú, o sea, todos esos frutos te van a llegar a ti, en un momento, quizá no ahorita, quizá no mañana, o en un año, no sé, pero se te va a regresar, si tú siembras amor, a ti se te va a regresar, si siembras odio, se te va a regresar, y es lo que hablábamos, a veces, muchas veces uno puede ser una persona muy buena, muy muy buena, y la otra persona también puede ser muy muy buena, pero juntos no son compatibles, o sea, no se hacen felices, no se desean, no tienen el buen amor, o sea, puede que haya amor, pero no hay el buen amor, y entonces no son buenas el uno para el otro, entonces simplemente, es como lo que decíamos, lo que decíamos es que, no culpes a tu pareja, no te culpes ni a ti, ni culpes a Dios, las cosas pasan para algo, esa persona es buena, pero no es buena para ti, tú eres buena, pero no eres buena para él, entonces, es ahí cuando vienen todos los cinco puntos, que dice este autor, de que seas, que busques compatibilidad, y no, eh, era compatibilidad, y no, dice que sea fácil, uno más uno suman dos, que sean compatibles, objetivos iguales, que sean compañeros, que son tres testigos de nuestras facilidades y fortalezas, que tengan confianza, o sea, cumplir tus compromisos, o sea, que cumplen sus compromisos, y que deseas la felicidad del otro, y qué bonito, en verdad, les pedí en Instagram, que me mandaran frases matonas, Alejandro le da mucha risa esa palabra, frases matonas, porque siento que a veces nos hace falta escuchar esas palabras de, como motivadoras, como que de aliento, esas palabras que nos ayudan a subir nuestro ego, porque a veces, o sea, sabemos que somos personas fregonas, pero con situaciones así se nos olvida, o sea, se nos olvida que lo que valemos, se nos olvida que podemos salir adelante, se nos olvida que tenemos tantas cosas por las cuales estar agradecidos, entonces, es un recordatorio estas frases, se las voy a leer, déjame y termino con lo del libro, con esta frase matona que él dijo que me encantó, ya les recuerdo otra vez, es Joan Garriga, dijo las personas que de verdad aman, viven en el futuro y no en el pasado, ahí está, ves, en el futuro y no en el pasado, o sea, no estás recordando lo que te hizo, no estás recordando por qué él no te habló de esta forma, por qué salió y ese día te dejó sola, o solo, sino que vives en el futuro, estás pensando cada día cómo mejorar para ti y para la otra persona. Y qué buen punto ese, porque yo acabo de leer un libro que dice, las personas que viven del momento, no va a funcionar esa relación, o sea, si tú eres de esas personas que dicen, no, pues nomás disfruta el momento, no te preocupes de mañana, obviamente sí tienes que disfrutar el momento, pero oye, piensa en las consecuencias, esa persona te incluye en tus planes, esa persona te, o sea, me explico, te da certeza para su futuro, si no, ven al mismo punto cuando están caminando, porque imagínate que ven a un diferente punto, obviamente sus caminos en algún momento se van a separar, entonces para qué empezar algo que sabes que en algún momento va a terminar. Así es. Y es duro, es súper triste, o sea, a veces uno se encuentra, yo me he encontrado, me encuentro, no, me he encontrado en situaciones en las que digo, Dios, cómo salgo de esto, o sea, es tan fácil leer esto, es tan fácil escuchar consejos, pero como decía mi mamá, los toros desde las barreras son muy fácil, son muy fácil verlos, o sea, tú no sabes cómo reaccionar en ciertas situaciones, pero lo bueno es que, de hecho, por eso Isa hizo esto, que yo creo que es para que compartamos experiencias, para que compartamos puntos de vista de expertos, como son estos autores, como mi amiga que es psicóloga, entonces, lo de mis abuelitos que tienen el amor más, los ven y se enamoran, son hermosos, yo los amo, y son súper chistosos, y cualquiera diría que son el agua y el aceite, o sea, pero ellos son tan completos, ellos que al final son como esa compañía, ese amor, él me dice, yo no podría vivir sin la tata, les digo tatos y tatos, no podría vivir sin ella, y yo tampoco, y ellos tampoco podría vivir sin él, y ellos dicen, o sea, es chistoso que dicen, llevamos 45 años y todavía nos hablamos, qué chistoso eso, así quisiera llegar yo a viejita, ay, eso ya me veo, no, ya me templo completamente, oye, y también les quiero recordar de que, si algo te cuesta tu paz, entonces, o sea, no, no es para ti, si esa relación te está costando literal tu paz, tu tranquilidad, tu sueño, te está dando ansiedad, depresión, si no es fácil, si no es fácil, qué estás haciendo ahí, una, ay, también, vi una frase por ahí de que, si el hombre te esconde, es porque no te ama, o sea, que si te esconde con tus amigos, en redes sociales, es porque no quieren que se enteren de que estás ahí, o la mujer, porque ahora como estamos tan iguales en todo, uno dice, wow, o sea, a veces hay mujeres que yo digo, wow, sí, es verdad, entonces, si tú eres hombre, estás escuchando también, o sea, no, sí, eso no es nada más para darle la madre, no nada más porque seamos mujeres, le estamos dando la madre a los hombres, no, no, esto es general, esto es de los dos, el amor es el amor, estamos hablando de nuestra experiencia, o nuestros casos, o cosas que nos han compartido, precisamente por eso de pronto, a veces suena que es de los hombres, pero no, en realidad es porque es nuestra experiencia, pero hay muchos mensajes de hombres que te dieron, verdad, sí, una frase que les compartí ayer, y que muchos reaccionaron a ella, de que yo, neta, fueron más, como más de 100 personas que reaccionaron a esa frase, puse, un día fui más tuya que mía, y tú no supiste qué hacer con tanto, esa frase, wow, o sea, es que en verdad, cuando tú no te amas a ti mismo, cuando no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás, o sea, porque te vuelves sumisa, te vuelves dependiente, te vuelves, eh, te cierras tu mundo, te cierras tu mundo, y, y en realidad no estás haciendo lo que a ti te gusta, no estás, viviendo como quisieras vivir, me gustó esa frase, porque siento que es de alguien, que estuvo muy, olvidándose a sí mismo, y ya se encuentra a ella o a él mismo, y se da cuenta de que, wow, mira, soy tanto, y cómo es posible que yo no haya valorado eso, y te di tanto, y tú no pudiste, que ahora pues me tengo a mí mismo, ¿no? Es así lo, por eso fue que yo, wow, me encantó. De hecho, y una, una muchacha en Instagram me mandó, no voy a decir nombres, pero me envió su historia, yo les pedí también que me enviaran sus historias, sus conflictos, dudas, y ella me envió su historia, no la voy a leer toda, pero voy a leer la lección que ella aprendió, pero cuéntanos un resumen, un resumen de su historia, no, mejor no les cuento el resumen de la historia, pero lo importante aquí es la lección que aprendes, sea cual sea la historia, independientemente, dice ella, si yo me preguntara a mí misma, que si todavía lo amo, la respuesta es no, pero yo creo que siempre me voy a preocupar por él, por esa persona, siempre va a haber ese cariño, siempre le voy a desear el bien, y es lo que les decíamos, de que siempre hay que desear el bien, y el punto en toda esa historia, en donde, o sea, el punto que ella aprendió, la lección, fue dejar ir, algunas personas, le tenemos miedo el dejar ir a las otras personas, sea tu madre, tu padre, o sea, familiar, o relaciones, nos da miedo soltar personas, por el miedo de estar solos, y por el miedo de estar solos, caemos en brazos equivocados, entonces, el punto de ella, es que aprendió a dejar ir, y a ser feliz, o sea, consigo misma, por la persona que ella es, y, es que lo escribió en inglés, es por la persona, que once, hizo so much damage, básicamente, se aprendió, a amar a sí misma, y eso no tiene precio, en verdad, no tiene precio, y dice, el haber, pasado por todo esto, me dejó la lección, amarme a mí misma, y no sabes lo bien que se siente, ser tu propia felicidad, wow, eso es cierto, la felicidad, a veces la buscamos en personas, la buscamos en viajes, la buscamos en cosas materiales, la buscamos en, en la naturaleza, pero en realidad, la felicidad, se construye pensamiento, tras pensamiento, la felicidad, está en nosotros mismos, no en personas, ni en cosas materiales, y a veces, nos falta conocernos, creo que, la forma, en la que no nos amamos, la forma más fácil, de no amarnos, es el no conocernos, de hecho, me acuerdo, una vez que estaba yo, viviendo en otra ciudad, me fui, literalmente, porque, no sé si me ocurrió, y nada más me fui, pero no sabía nada, de inglés, y eran, todo, hablando en inglés, entonces, era como un reto para mí, y obviamente, como no sabía el idioma, no podía, comunicarme muy fácil, entonces, empecé a conocerme a mí misma, empecé a, a sentirme completa, me acuerdo que una vez, fui a un restaurante, y estaba yo tan feliz, comiendo sola, o sea, literalmente, estaba yo, en un momento, en que yo decía, wow, jamás en mi vida, se me hubiera ocurrido, venir de esta forma, o sea, sola, y, y, o sea, compartir, en un restaurante, aparte que todo el mundo está acostumbrado, a que siempre va con alguien, y estar en este momento tan plena, de sentirme tan llena, o sea, tan, conocerme tanto, que ya no me da miedo, porque ya sé que me tengo a mí misma, así es, entonces, eso es lo, eso es lo bonito, de que, o sea, iba a decir algo al respecto, pero, ya sabes que se me va la onda, pero él, a veces nos da, nos da miedo estar solos, escuchar nuestros pensamientos, nos da miedo, quedarnos solos, el cual, no estamos solos, pero, si tú rompes con alguien, si tú rompes con alguien, no te vas a quedar solo, simplemente esa persona no era para ti, Dios la alejó de ti, por alguna u otra razón, porque viene algo mejor, para algo mejor, tienes que aprender a valorarte, tienes que aprender a estar contigo mismo, tienes que aprender a, a hacerte feliz a ti primero, para poder hacer feliz a los demás, para poder amar a los demás, ojalá que este podcast, este perdón, este episodio, les haya ayudado, les haya servido, los haya hecho reflexionar, en todo esto de las relaciones, que ahora no amen, como dijiste, que no amen, que amen bien, si no es lo mismo, amor, que un buen amor, que un buen amor, que comprendan, el verdadero significado, de, el amor, y, pues bueno, no sé si tú quieres decir, unas palabras, no, pues nada más es recordando, que esto fue basado en este autor, que no somos expertas, de hecho nos dimos consejos, o sea, nos, leyendo este libro, nos enseñamos cosas también, porque, nos dimos cuenta de muchas cosas, en que probablemente, tenemos carencias o no, y a la vez, de que no es fácil, pero se puede, entonces, todos podemos estar en ese proceso, o vamos a estar, o estamos pensando en hacerlo, o ya pasamos hace mucho tiempo, entonces, lo bueno es que, leyendo, o conociéndonos, y amándonos, es que podemos salir, salir de esas situaciones, superar esas situaciones, así es, pues bueno, gente bonita, hermosa, chula, preciosísima, como siempre le he sido, les mandamos un fuerte abrazo, un abrazo tan enorme como ustedes, este tema, la verdad es que es un tema, muy, muy extenso, tratamos de hacerlo cortito, pero mira, ya se nos fueron 40 minutos, y según íbamos a hablar de más, no, no, ojalá y que les haya gustado, que les haya servido, que sepan que, si estás pasando por una ruptura, si estás pasando por un momento desagradable, vas a salir de esto, no te vas a quedar ahí, búscate a ti mismo, encuéntrate, haz lo que te gusta hacer, lo que te hace feliz, ámate, sé que suena fácil, sé que suena fácil, se dice fácil, pero es difícil, pero cuando te amas, amas a los demás, les mando un abrazo tan enorme como ustedes, gracias Ale, por acompañarnos, y por compartir eso con nosotros, y bueno, nos vemos en el próximo episodio, bye, bye, eh, el chiste que ibas a contar, ay, no me sé ningún chiste, es que yo soy chistosa de acciones, no de chistes, la verdad, todos creen que soy buena diciendo chistes, y yo soy como, ok, y no, sí es cierto, tú eres chistosa en persona, pero es por gestos que hago, pero en realidad.